Marquesa Marquesa tiene un buen volumen de juegos por dentro tiene muy buenas asociaciones por dentro y en el primer tiempo que lo pudimos presionar bien fueron pocos los laxos que ellos pudieron romper nuestra línea media en el segundo tiempo creo que nos preocuparon un poquito más siguieron insistiendo por el medio y ya quizás nuestra expresión arriba no fue tan buena entonces terminábamos recuperando la pelota en la última zona nos hubo ciertos momentos que el partido se nos complicó y hoy fue un descubrimiento de Carlos Reyes que es el técnico de la 17 él nos recomendó que miráramos a ese chico fuimos a ver un par de partidos en su categoría y por las circunstancias que tenemos hay lugar para darle oportunidades también a jugadores como él así que rápidamente ya lo empezamos a hacer entrenar con nosotros creemos que tiene muchas condiciones pero yo los pido que tengan mucho cuidado es importante cuando aparecen talentos nacionales y sobre todo en la edad tan joven y eso lo tenemos que cuidar entre todos nosotros como técnicos, sus propios compañeros, su entorno familiar y también la prensa es un chico que está dando sus primeros pasos que tiene muchísimo para aprender pero sus condiciones natas son importantes no 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 no